Nada nos detuvo, nuestro cariño a todos ellos fue lo que nos dio la energía suficiente para trabajar contra viento y marea. Todo nuestro esfuerzo propició que Navarra fuera la primera provincia española que rescató a casi todos sus familiares y con nosotros la Rioja, que nunca más se sufra por una guerra fratricida entre hermanos, que sigamos luchando por la justicia, la verdad y la reparación. 40 años después todavía seguimos buscando los familiares por montes y cunetas que todavía quedan muchas verdades por rescatar. El testigo de la dignidad, el testigo de la fuerza, el testigo de la memoria, el testigo de construir una Navarra mejor. El duelo, ese gran olvidado, el duelo de las familias que es un elemento esencial de la dignidad y que hoy de alguna manera queremos recordar, queremos dar calor. Reconocer y recordar que lo que ocurrió era, es en este reconocimiento sobre todo justo. Porque es de justicia y porque sólo de esta manera podremos avanzar hacia una sociedad más ética, más justa y más democrática. Memoria para reconocer y para reparar. Memoria para convivir. Memoria para respetar. Memoria para no caer en el olvido. Memoria para que aquellos trágicos acontecimientos no vuelvan nunca a repetirse.